Música Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el fandango Hay un negrito, una negrita Que solita está bailando La cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando Las espermas van llorando El brazo me va pringando Todo el mundo va gritando Qué bueno que está el fandango Qué bueno que está el fandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el fandango Hay un negrito, una negrita Que solita está bailando Vamos, vamos, vamos Música 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 Música